Indira haciendo helado, es un milagro, es que es muy buena asistenta, digo, asistente. Es gracioso. No te voy a dar helado, dice. ¿Sí? ¿Y si lo pido de mi mamá? A mi mamá. You use the rest of this on your coffee. Okay. Vanilla. Is this it up here? Yeah. I've refilled this That's Mexican Was a Mexican vanilla bottle Yeah and this is mixed